y cómo está mi bandido bienvenidos al nuevo canal chicos el día de tenemos una gran recopilación de unas partidas que han echado recientemente un montón de kill ahí con movimientos bastante rápidos gente recuerden que la velocidad ayuda bastante en cuanto a pvp y bueno en clasificatoria también banda así que gente a practicar esas velocidades un movimiento bastante rápido y sí que si le irá muy bien en las partidas y pues nada gente como ya saben antes de comenzar con el vídeo no olviden suscribirte si no lo he hecho y dejarme tu poderoso like bro apoyando este canal apoyando este crack y pues nada gente no sirve también seguirme en ministra en que yo me to en la descripción del vídeo estar dando el link de mis redes sociales y pues nada gente también quería darle gracias a todos ustedes porque ya estábamos a los 120.000 cada de suscriptores así que muchas gracias por todo el apoyo por todo el aguante que están haciendo con el canal gracias por todo el apoyo que están brindando a estos mixes que la verdad están chulísimos y pronto estaremos subiendo nuevos remex vale banda así que ahora sí vamos con el vídeo y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!